Por eso, cuando se trata de tuberías, peguen el blanco, exige que sea Vexbo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vexbo. La fuerza de la termofusión. Oh, bueno, aquí estamos en cocina, súper bien acompañadas, mi Katy. Bienvenida, buenos días. La fuerza de Vexbo a través de Chito Vera que está hoy con nosotros una vez más. Chito, hoy, ¿quién le vamos a preparar a Chito, Katy? Hoy le vamos a deleitar con unos deliciosos conitos de dulce de leche y por esto hemos invitado a nuestra chef María Eugenia Jarrín de la Gola de Pacolo justamente para aquí endulzarnos y endulzar de aquí a Chito. Claro, porque él necesita estar a punto con esa energía para la pelea del sábado, ¿no? Así es. Muy bien. Chito, ¿me permite? Yo lo voy a dejar un poquito aquí adecuado. Yo lo llevo, yo lo llevo con cariño. Gracias, se va bien acompañado María Eugenia. Qué gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Nos visita desde la Gola de Pacolo y es la chef y hoy vamos a realizar unos deliciosos conitos de dulce de leche. Correcto. ¿Tenemos receta? ¿Tenemos receta, sí? Sí, vamos a verla entonces. Aquí tenemos, amigos, nuestra receta que tenemos 250 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar, un huevo, cáscara de naranja, pizca de sal, manjar de leche y chocolate de cobertura. Ahora, listo. Estos son los ingredientes para nuestros conitos. Pocos ingredientes y aquí María Eugenia nos va a enseñar que va a estar fácil, me parece, ¿verdad, María Eugenia? Sí, sí. Con María Eugenia todo es fácil. Ella es una mujer que todo lo hace fácil. Sí, nos ponemos manos a la obra. ¿Cómo empezamos entonces? Bueno, como el tiempo siempre es corto, lo que vamos a hacer es algo súper rápido, súper práctico, muy rico y que se elabore en un dos por tres. La masa es totalmente sencilla. Ponemos la harina, sí, sí. Ponemos harina, ponemos la grasa, todos los ingredientes. Muy bien. Ponemos una pizquita de sal, que es la pizca de sal. Todos, todos, todos. Sí, 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 tiene una batidora, esto le va bien, pero para las personas que no, pues, le vamos a trabajar a mano, ¿verdad? Muy bien. Ponemos también el huevito. Un huevo. Ponemos la cáscara de naranja, si no le gusta la naranja y quiere hacer con canela, con cardamomo, puede hacerla con vainilla. Ahí variamos el sabor. Correcto. Muy bien. Esta masa, al ser una masa quebrada, una masa de galleta, no necesita que se le trabaje como una masa de pan, porque no necesito desarrollar gluten. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no tiene levadura tampoco, ¿no? No, tampoco ni polvos gasificantes, como polvos de hornear, ni bicarbonatos, porque es galleta, quiero que sea crocante, delgadita y no tenga esa sensación de pan. Ok. ¿Sigue como una galleta, más o menos como la masa de un alfajor, María Eugenia? No es, bueno, tradicionalmente, estos dulces tienen, o sea, son tradicionales argentinos, pero le hemos adaptado acá a la empresa, al negocio, porque obviamente necesito que sea con algunos ingredientes que estén a mano. Y al ser alfajores, yo tenía el problema de que se me rompía. Muy delicada. Muy delicada. Es que es muy delicada esa masita, ¿no? Claro. En el primer mordisco se vuelve harina. Y tenemos la ventaja de que nuestros portes y nuestros dulces viajan mucho, entonces se van a todas partes del mundo. Necesitaba adaptarlos. Necesitaba adaptarlos para que sean consistentes, porque en la primera movida he hecho pedazos los dulces, ¿no es cierto? Y qué genial que María Eugenia nos comparte ahora justo estos truquitos, ¿no? Esos cambios que a ella seguramente le costaron pruebas y pruebas y ahora ya nos comparte aquí. Vamos a ponerle sudor y lágrimas. Exacto. Sobre la mesa, obviamente el mesón ya está previamente bien desinfectado. Desinfectado, así es. Que es lo que quiero que vean, que esta masa, ¿sí? Es como una arena. Claro, es una masa quebrada. Una vez que el proceso está así, la frizamos. ¿Cómo frizo? Así. ¿No es cierto? Entonces le voy aplastando. O sea, apenas la mezclas, ¿no? Apenas le mezclo, no. O sea, preferible en la mano antes que la batidora, María Eugenia. Bueno, lo que pasa es que si yo trabajo con el escudo, ¿sí? Que es el instrumento que me sirve del batidor, voy a hacerle bien. Porque si le ocupo el globo, no me va a funcionar. Y peor, si ocupo el garfio, voy a desarrollar elasticidad y ahí no me va a salir bien mi masa. En cuanto a la mantequilla, que está una de las cosas importantes, ¿cuál era la temperatura para poder...? Temperatura ambiente. Pero si está fría, no, si está fría va perfecto. Ah, bueno. Va perfecto. Lo que no caliente. Ya, entonces de ambiente a fría. Sí. El tema de la temperatura es importante en repostería. ¿No hace como diferencia en el resultado? Totalmente. Si yo le pongo aquí una grasa derretida, mi masa va a salir. Se va a soltar la grasa y tal vez necesitaría mucho tiempo de reposo. A ver, si ustedes ven, la mesa quedó limpia, ¿no es cierto? Quiere decir que está. Mis manos no están limpias, pero yo me voy a limpiar. Y la masa queda en este estar. Esa es la consistencia que tenemos que lograr. Excelente esta receta porque miren, en un dos por tres, ustedes han visto en vivo, tenemos ya nuestra masa justamente realizada. Entonces estamos muy bien. Y ahora vamos a colocar justamente... Me lavo un ratito mis manitos. Tal vez necesitamos el bolillo ya. Sí, tengo mi bolillo a mano. A ver, les voy a indicar. Aquí estoy bailando. ¿Qué les ayudo? ¿Qué les ayudo, chicas? Nada, solo vamos ya al parecer a estirar ya la masa con nuestro bolillo. Limpio. Limpiar el mesón. Ahora, recomendación. Sí, dejarla reposar una media hora en el refrigerador. Ah, recomendación. Punto importantísimo. Cuando yo trabajo en repostería, claro, con plástico film, siempre van a haber contaminaciones en lo que es el ámbito. Y a veces hay que ser bien literales en el mensaje porque por ahí las que no somos muy entendidas con la cocina. Correctísimo. Más bien, gracias, me preguntan. Y no se la cubre. A ver, he traído utensilios de lo más básicos para que nadie diga, no pude hacer porque no tuve el cortador. Ok. Esta es una boquilla X que tengo yo. Si es que usted tiene una copita o tiene una tapa o tiene algo, utilice. Sí, un tamaño pequeño para que sea un bocado. Un bocado. Correcto. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Floreamos un poco de harina. Ok. Para que no se nos pegue. No vamos a poner excesos tampoco, ¿no? Porque ahí ya podría cambiar la consistencia de la masa. Altero por completo la fórmula. Correcto. Más o menos, ¿cuál sería el grosor entonces, María Eugenia? Porque lo debemos extender para poderla... Como el de una moneda. Ya. Sí. Bueno, eso también va a gusto, ¿no? Si es que usted quiere hacerle más gordito. No menos. Menos. Cuarto de medio centímetro. ¿Saben que cuando a mí me hablan en gramajes o en pesos, maravilla. Pero ya me hablaron de... Centímetros. De distancia, centímetros. Centímetros, metros. Ahí me pierdo. Me pierdo por completo porque no... Este rato, si yo le veo un poquito dificultosa de trabajar, es simplemente porque está recién elaborada. Exacto. Sí. Clave el reposo, amigos. De ahí usted le ve cuando está ya reposada es como una plastilina. Perfecto. Eso es lo que se logra justamente con el reposo, así que eso es bastante clave. De hecho, podríamos hacerla de un día para el otro sin ningún problema. Tranquilamente, un mes en refrigerador, no hay ningún problema. Sí, 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 sí. O sea, podemos ir haciendo de a poco, de a poco, todos los viernes para los chicos en la casa. Esa es la idea. María Geni, de pronto está, mientras cortamos, les podemos explicar que de pronto esta masa nos puede servir para infinidad de una base de galletas, ¿no? De cualquier galleta que queramos. Esa es la masa básica de donde parten el resto de galletas. Perfecto. Correcto. Es un tip muy interesante porque después podríamos variarlo de distintas maneras. Con esta puedo hacer un cheesecake, puedo hacer una tarta, puedo hacer tartaletas, puedo hacer empanadas. ¡Ay, qué belleza! Empanadas también. Claro, claro. Aquí le cojo un cortador más grande. Aquí tengo una tacita, ¿no es cierto? Sí, le queremos hacer. Tengo esto, sí. Y ya tenemos el disco. Le pongo un rellenito, le tapo. Ah, mira. Le meto al horno y es una masa perfecta para hacer una empanadita más chiquita, no de bocadito. Sí, perfecto. Y luego de ir dando forma, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, vamos a poner acá. Vamos a poner en una latita, sí, por favor. Vamos a poner en una latita. Se va al horno, ¿verdad? Sí, vamos a ponerles en una latita. Perfecto. Obviamente usted en casa aprovecha hasta el último centímetro de masa. Claro, supuesto. El proceso es rápido. Saca todos los bocaditos. ¿Cuánto tiempo al horno? ¿Cuánto tiempo vamos al horno, María María? Vamos unos ocho minutos a ciento ochenta grados, sí, eso sí. Precalentado. Siempre un horno tiene que estar precalentado. Vamos a ciento ochenta grados por unos ocho o diez minutos. Tiene que conocerle a su horno. Así es. En mi horno es industrial, en siete minutos por reloj está listo. Perfecto. Entonces, esto va al horno y volvemos después de un ratito. Vamos al horno. Hora de corte, chicos. Al volver, regresamos para ver cómo quedan, cómo se decoran estos deliciosos conitos de dulce de leche aquí en Cocina en Casa. Ya venimos enseguida. Así es, Laurita, porque le cuento que el agolo de Pacolo llega a todo el país, ¿no? Así es. Incluso trasciende fronteras. Así es, somos internacionales. Llegan lejos estos dulces. Así es. 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 Una vez que están fuera del horno, lo que necesito, sí, es dejar... Vamos a mostrar cómo quedaron. Así están. Sí. Lo que necesito es que estén frías. Eso sí. Ah, listo. No puedo montar el postre en caliente porque se me van a derretir el manjar, ¿sí? Muy bien. Voy a poner manjar de leche en una manga pastelera. Este manjar es un manjar repostero, ¿no? Cabe recalcarlo porque es más durito, más firme que cualquier manjar que conseguimos. ¿Cómo conseguimos manjar repostero? Cualquier supermercado. En cualquier comisariato, pero sí, realmente lo que dice... Tiene que decir qué debe decir en el frasco. Lo que pasa es que el manjar de leche casero no va a tener esta consistencia nunca. Es muy suavito. Tiene que decir manjar de leche para repostería. A ver, si le enfoca, por favor, para que vea cómo. Para repostería. Ahí vamos a poner justamente... Miren, miren, miren. Miren, miren, hacemos una... Guapi. Vamos haciendo unos... Vamos con el talle. Qué lindos. Unos conitos. Recomendable. Aquí sí una boquilla que sea de esta forma, ¿verdad, María Eugenia? Sí, pero ¿sabe qué, mi catita? Si es que tengo una funda. Si no... Y le hago, en vez de salirme con piquitos, me va a salir redondo, no hay ningún problema. No pasa nada. No, es un postre súper generoso. Ya, según la creatividad, como usted quiera. Y aparte, como están pequeñitos, justo María Eugenia los hizo pequeñitos como para un bocadito, como para celebrar. Les vamos a enseñar ahorita rápido a armar una cajita para obsequio. Ok. Aprovechando el Día de la Mujer. Por supuesto. Es un obsequio perfecto. Sí. Las mujeres también podemos homenajear a nuestras mujeres alrededor. Entre nosotras es lo mejor. Es lo mejor. Así es. Así que aquí está una linda opción para hacerla hoy mismo. Una excelente opción. Y mañana ir a entregar amor de mujer a mujer. Y por eso justamente hemos invitado a María Eugenia, porque ella es una mujer luchadora, a la cual la admiro mucho, toda la trabajadora, entonces es por eso. Miren, aquí tenemos ya a María Eugenia, me ha encargado el chocolatista. A ver, aquí les voy a indicar. Yo lo que he hecho es el chocolate cobertura que viene en presentación de lentejitas. Si le enfoca acá, por favor, viene en presentación de lentejitas. Cualquier chocolate cobertura, lo que aquí, Catita, me ha ayudado es a derretirle. Puedo hacerle tanto en baño María como en micro. Sí, que esté derretido teniéndole cuidado. Bien. Aquí lo tenemos ya derretido. Ayúdeme, por favor, esto, una vez que están elaborados así, les voy a dejar una horita en el congelador. A congelar. Vamos a congelar. Necesito que sea duro, ¿por qué? Porque mi chocolate va a estar... Y estos tenemos ya congeladitos. Ya pasaron por una hora, ¿no? Sí, estos ya están congeladitos. En congelador, no en refrigeración. Congelador. Congelación. Con eso, aparte, que aseguramos, miren... Y les voy bañando. Ah, perfecto. Si es que estaría a temperatura ambiente, digamos, mi manjar no soporta el calor y se derrite. Muy bien. Correcto. Aprovechemos rápidamente, María Eugenia, para que nos cuentes dónde te podemos encontrar. Sabemos que eres una gran maestra también, ¿no? Sí, mi hermosa. Nosotros tenemos un aula-taller de la Golo de Pacolo. Justamente les espero. Vamos a estar convocaditos en todo lo que es la línea blanca para los eventos. Vamos a estar 14, 15 y 16, si no estoy mal. Jueves, viernes o sábado, sí, de marzo. En el horario jueves y viernes, de 3 a 6 y sábado es el intensivo. Estamos con un taller precioso. Vamos a ver brigadeiros, dulces árabes. Vamos a ver los alfajores argentinos. Oye, buena forma para expresar también, inclusive. ¿Cuáles son las redes sociales, María Eugenia? A ver, nosotros estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, aquí que me guío un poco mi nena. Como la Golo de Pacolo. Como la Golo de Pacolo. La Golo de Pacolo. En Facebook, sí, por favor, como María Eugenia Jarrín Espinosa. Excelente. Sí, ahí subimos todos nuestros proyectos, lo que estamos haciendo. Además que la empresa, sí trabajo con mi hijo, que es colega, los dos somos chefs. Qué linda familia. Sí, entonces tenemos también todo lo que es servicio de bocaditos, tortas y catering. Perfecto. Todo lo que es. Completitos, completitos son ellos. Bueno, vamos terminando entonces ya. Mientras tanto yo les voy contando que nuestro segmento de cocina en casa llega a ustedes. Gracias a tuberías y accesarios Vesbo con tecnología alemana. Encuéntralos en tu ferretería de confianza. Vesbo, la fuerza de la termofusión. No lo digo yo, lo dice el Chito Vera. El Chito Vera. Toda la fuerza para nuestro Chito. Nosotros aquí, aprovechando para darle ánimo a este gran embajador de nuestro país. Así terminan nuestras. Sí, pero quiero solo indicarles rapidito, porque así, o sea, se ven ricos y todo, pero lo que yo voy a hacerles. Hay que presentarlos. Claro. Un ratito. Abrácelo ahí, por favor. Abrazo a Chito. Bueno, hagámoslo rapidito, chicas. Vamos a ponerle. Tenemos que irnos. Así es, acá tenemos. Acá la tele. Bueno, miren cómo queda, divino. Ah, viene listo. Claro. Juanpi, muestra esta belleza. Mira, miren qué lindo. Cómo cambia, ¿no? O sea, fundamental. Totalmente, totalmente. Fundamental. Así, Katy. Entonces, mire, aquí vemos el proceso. Miren qué lindos. Aquí están terminados. Aquí están ya en los pirutines. Si es que les enfoca, por favor. Genial. Y aquí ya en una cajita, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, siempre que tenés ese detalle de poderle presentar muy bien a un postre. Súper. Luce mejor. Le queremos agradecer, María Eugenia. Muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias. Gracias, tibilla. Gracias. Muchas gracias, amigos. Suerte a Chito. Gracias a Vexbo. Muchas gracias. Nos despedimos. Esto fue nuestro segmento Cocina en Casa. Por eso, cuando se trata de tuberías, vega en el blanco. Exige que sea Vexbo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vexbo. La fuerza de la termofusión. Gracias, tibilla. Gracias, tibilla. Gracias, tibilla. Gracias, tibilla. Gracias, tibilla. Gracias.